Atención comunidad Yetepotl y zona alrededores se llega gran vigilia de poder y restauración en la fecha sábado 3 de septiembre del corriente año 2022 en la fecha sábado 3 de septiembre del corriente año 2022 a partir de las 23 horas en el local de la iglesia gente costal Dios es amor de la comunidad Yetepotl predicador invitado para la gran vigilia se llega directamente desde Amambay por primera vez evangelista Rafael Cabrera y el grupo invitado cantante Carlos Garcete dupla instrumento de Cristo venid a participar con nosotros este gran Virgilia de poder y milagro de Dios venid a participar con nosotros este gran Virgilia de poder y milagro de Dios traigas los enfermos endemoniado y Jesucristo garantizas los milagros apoya el hermano coordinador Armindo Benítez y los miembros de la iglesia les esperamos nos falten para más información comunicate al 0982 30 86 97 vivo mi más sincera hombre ya te lo traigo a ti gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina